Hola chicos, sean bienvenidos a Viracito. Después de imponerse los rayados de Monterrey sobre el Inter Miami de Messi y dejarlo eliminado del torneo, la Liga MX sigue sorprendiendo con el buen nivel que vienen demostrando sus equipos. Las prensas de diferentes países vienen reaccionando ante el buen resultado de la Liga MX. Esta ocasión vamos a escuchar la prensa hondureña derritiéndose en elogios por el buen nivel de los equipos de la Liga MX. Entretanto en el fútbol mexicano, en un partidazo, 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 Tigres y Monterrey. ¡Qué juegazo esta señora y señores! El pasado sábado en la casa, en el gigante de acero, como le dicen los mexicanos, en un partidazo que disputaron estos dos equipos, Tigres y Monterrey, América. Le pegó también una paliza a Toluca. Sábado 20 de abril, en donde ya estaremos viendo todo lo que será la jornada número 34. Entretanto en el fútbol mexicano, en un partidazo, 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 Tigres y Monterrey. ¡Qué juegazo esta señora y señores! El pasado sábado, en la casa, en el gigante de acero, como le dicen los mexicanos, en un partidazo que disputaron estos dos equipos, Tigres y Monterrey. América le pegó también una paliza a Toluca. América, Bebeto, que bueno, dio su golpe de autoridad ganando el día sábado 5 a 1 frente a Toluca. Por su parte, el Monterrey y el Tigres quedaron empatados 3 a 3 con la diferencia en el que Tigres se quedó con 10 hombres en el terreno de juego. Estaban ganando 2 a 1 y en el último segundo le marcó el empate y se fueron encachipados los de Tigres porque el triunfo lo tenían en la bolsa. Estaban ganando 2 a 1, 3 a 1 y después el Monterrey lo arranconó totalmente. Fue un partidazo, partidazo. Son estas remontadas épicas que se dan en este tipo de partidos, con este ambiente que se da también en cada uno de estos encuentros que vivimos en la Liga MX. Otro de los partidos también que se desarrolló fue el de Necaxa que ganó 2 por 0 frente al Santos y el Pumas que ganó 1 por 0 frente al León. Cabe destacar, Bebeto, que también hubieron muchos expulsados en estos partidos en el encuentro entre Monterrey y Tigres, también en el de Atlas frente a San Luis hubo otro expulsado y en el de Pumas León. Así que vamos a estar también disfrutando de lo que será la jornada número 16 este próximo viernes 19 de abril entre los encuentros que destacan el de Pumas y América y el de Guadalajara, Querétaro. La prensa Catracha estuvieron muy atentos a los partidos de la Liga MX. Tigres contra Monterrey, América contra el Toluca y destacan el buen nivel de la Liga MX porque su liga es muy mediocre y sueñan con tener una liga como la de México. Bueno chicos, ¿ustedes qué opinan del buen momento que viene atravesando la Liga MX? Dejen sus comentarios y suscríbanse a Viracito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!